Cumbia Negra me tiraste la cerveza, me manchaste la camisa y también el pantalón Y también el pantalón, y también el pantalón Que ya no sé cómo llegar a mi casita, no, 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 mi mamá se me enojará Mi mamá se enojará, mi mamá se enojará Pero lo bailadito nadie me lo va a quitar Oye mi negra, lo bailadito nadie me lo va a quitar Oye mi negra, lo bailadito nadie me lo va a quitar Oye mi negra, lo bailadito nadie me lo va a quitar Hoy te digo que me compré un doce de cerveza Quizás borrachito llegaré al jacal La camisa tiraré, tiraré mi pantalón En ese cantre dormiré, bien regañado me dormiré Por la mañana me dirán Tráete leña pa'l café, tráete leña pa'l café Pero lo bailadito nadie me lo va a quitar Oye mi negra, lo bailadito nadie me lo va a quitar Oye mi negra, lo bailadito nadie me lo va a quitar Oye mi negra, lo bailadito nadie me lo va a quitar Y yo ¡Ay hombre! Oye mi negra, lo bailadito nadie me lo va a quitar Oye mi negra, lo bailadito nadie me lo va a quitar Oye mi negra, lo bailadito nadie me lo va a quitar Oye mi negra, lo bailadito nadie me lo va a quitar Y ahí en Puebla, ¡Vaya José Fuestrada!